Bueno, mis queridos amigos, de acá con el Rocío Arellano, la princesita tarragocera, quiero dedicar al profesor Orlando Díaz, este tema que se llama Así se baila el chamamé, y para todos los amigos del Facebook también, un abrazo enorme para todos y ¡vámonos más! ¡Vámonos más! Así se baila el chamamé, y para todos los amigos del Facebook también, ¡Vámonos más! 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 ¡Vámonos más!